Hola muchachos, hoy estoy super emocionado porque este es otro video tutorial en el que les voy a enseñar a manejar Photoshop y a mejorar la imagen de su canal. Así que en este video les voy a mostrar como hacer una barra para sus redes sociales que pueden colocar al final o al principio de sus videos. Primero que nada vamos a abrir Photoshop, vamos a abrir archivo, nuevo, vamos a darle las dimensiones de 1280 x 720 píxeles que son las dimensiones apropiadas para este tipo de imágenes. Se va a abrir el documento en blanco como ya sabemos y vamos a buscar la herramienta formas en Photoshop que está aquí casi al final. Y yo la voy a abrir y la voy a estirar para crear un recuadro, más o menos así. Voy a tratar de cambiar el color para el segundo porque vamos a hacer dos. Y lo voy a volver a estirar para tener ese tono. Lamentablemente no se modificó el color, pero dándole clic acá a este cuadrito azul podemos cambiarle el tono. Yo le voy a poner un tono morado claro y al de abajo le voy a poner un tono azul más claro para que resalte. Ahora vamos a edición, transformación libre y vamos a reducir el tamaño del morado para que se superponga sobre el azul. Perfecto, dos clic para que se suelte vamos a Google Chrome, vamos a buscar Snapchat que va a ser nuestra primera red social que vamos a colocar. Le damos a imágenes y yo voy a seleccionar este de los lentecitos, ver imagen y cuando abra la imagen le vamos a dar clic derecho, copiar imagen. Vamos a Photoshop y le damos control B. Seleccionamos y eliminamos el color amarillo. Ahora nos vamos a edición, transformación libre y le reducimos el tamaño para que encaje dentro de la barra morada. Y ahora nos vamos de nuevo a Google Chrome, vamos a buscar esta vez Instagram logo PNG. Recuerden poner PNG para que salgan formatos transparentes. Voy a elegir este, ver imagen, clic derecho, copiar imagen. Control B, salieron estas esquinas negras pero con la varita mágica la selecciono y le doy suprimir. Ahora selección, deseleccionar, edición, transformación libre. La reduzco para que encaje también en el recuadro morado y la voy a ir ubicando con las flechas de mi teclado de izquierda a derecha y las moveré, así, tal cual. Las de Snapchat también, edición, transformación libre porque quedó muy pegado y con el teclado la rimo a la izquierda. Vamos a seleccionar Google Chrome y vamos a buscar a nuestra tercera red social que es Twitter. Yo voy a seleccionar este logo, ver imagen y apenas abra clic derecho, copiar imagen. Nos vamos a Photoshop y le damos Control B. Salió muy grande pero el espacio en negro se elimina con la varita mágica, edición, transformación libre y la reduzco. Aquí quedaron pequeñas marcas negras, con la varita mágica la selecciono y le doy suprimir. Selección, deseleccionar y nos vamos a edición, transformación libre y la volvemos a reducir para que vuelva a enmarcarse dentro del recuadro morado. Ahora vamos a insertar el texto que es mi red social que en todas aparezco igual y escribo Luis G. Goncalves. Y le doy doble clic a la capa para que se suelte. Edición, transformación libre. Y la muevo un poquito a la derecha con las teclas del teclado, valga la redundancia. Arquivo, archivo. Antes de todo vamos a eliminar el fondo blanco. Lo arrastramos y lo eliminamos. Ahora aquí está el truco. Vamos a irnos a la herramienta Recortar. Y vamos a recortar el tamaño de nuestra imagen. Perfecto. Y aquí está la herramienta. Vamos a volver a reducir. Y damos dos clics para que se seleccione. Ahora sí vamos a ir a Archivo. Guardar como. Vamos a elegir el formato PNG. Está por aquí, por aquí está. Aquí está. Formato PNG. Le colocamos el nombre que sea de nuestro gusto. Voy a poner barra de redes. Y le damos guardar. Ahora yo voy a cerrar Photoshop. Ah, tienen que darle o que haya este aviso. Yo voy a cerrar Photoshop. No voy a guardar los cambios. Porque no quiero tener el archivo. Y me voy a mi editor de video Filmora. Acá le doy Importar. Importar archivo. Y busco el video que quiero colocar. Voy a quitarle zoom para recortar el video para este ejemplo. Aquí le doy recortar. Y elimino lo anterior. Ahora Importar. Importar archivo multimedia. Y busco la imagen que creamos. Aquí está. Ahora la arrastro hasta el segundo canal. Y allí aparecerá. Vamos a transformarla. O a cambiar su tamaño. Para que sea más pequeño. Y no ocupe toda la pantalla. Y lo reducimos con estas flechas. Le damos play. Miren que tal queda. Y si quieren que dure. Mucho más. Aquí lo alargan. En esta partecita. Voy a hacerle un poquito zoom. Y lo alargan toda la duración del video que quieran. Y vamos a darle play. Miren que tal. Me voy a ir modo pantalla completa. Y miren como queda. Aquí está mi barra de las redes sociales. Lista. En el video. Voy a dar escape. Para salirme del modo pantalla completa. Y detener. Listo muchachos. Así se hace una barra en Photoshop. Para que coloquen sus redes sociales. Recuerden suscribirse a mi canal. Compartir el video. Y ponerme aquí abajo en sus comentarios. Cualquier cosita que me haya olvidado. O que les gustaría que suba para el próximo video. Nos vemos.